¡Hola a todos! Hoy vamos a aprender a trabajar con el administrador de tareas. Bueno, para empezar vamos a irnos acá a la barra de búsqueda en la cual vamos a poner administrador de tareas, en este caso como la PC la tengo en inglés es Task Manager. Y bueno, si les aparece la vista extendida no se preocupen por eso, luego vamos a ver que diablos significa todo eso. Le vamos a dar a menos detalles y aquí nos aparecen todas las aplicaciones abiertas. Entonces pueden abrir un navegador de internet y desde aquí pueden cerrarlo con solo hacer clic en esta tarea que quieran terminar y terminar tarea. Así de fácil. Como pueden ver desapareció de acá el icono del Internet Explorer. Bueno, ahora sí vamos a trabajar con la vista extendida. Nos vamos aquí a más detalles y nos vamos a la parte de servicios. Aquí están enumerados por un identificador de proceso cada uno de los servicios. Y como ven pues tenemos tres estados posibles que son detenido, en ejecución o deshabilitado. Bien, ahora vamos a la pestaña de rendimiento y pues tenemos varias secciones. La primera referente al procesador en la cual podemos ver la velocidad, el número de procesos y de subprocesos que se están ejecutando. Y luego tenemos la pestaña de memoria que nos va a mostrar la memoria en uso, que en este caso estoy usando 4GB de memoria y la disponible que son otros tres más. Y en total pues solo tenemos que sumar las dos para saber cuál es la memoria total que tenemos en nuestra PC. Si nos vamos a la parte de Ethernet, bueno aquí nos muestra la velocidad de envío y de recepción. Como no estoy usando, como no estoy usando conexión cableada pues en WP me puede mostrar más detalles. Igual aquí en Ethernet como pueden ver tenemos la dirección IPv4 y la dirección IPv6 si la queremos consultar. Bien, volvemos al administrador de tareas ahora a la parte de procesos que habíamos visto antes. Bien, si nosotros hacemos clic aquí en el encabezado de memoria una vez, nos va a ordenar los procesos de acuerdo a la cantidad de memoria que están consumiendo. Hacemos clic por segunda vez, los ordena de forma ascendente. Hacemos clic otra vez de manera ascendente, clic otra vez de manera ascendente y así sucesivamente. Ahora bien, si abrimos otra vez el Internet Explorer, lo dejamos por ahí y hacemos clic en el encabezado de nombre, nos va a aparecer por acá. Nos muestran las aplicaciones en dos categorías, las que se están usando como principales y los procesos en segundo plano. Bueno, le damos otra vez a finalizar tarea y se cierra automáticamente. Y bueno, otra cosa importante es que al hacer clic derecho aquí en la pestaña de memoria, nos vamos a los valores del recurso, acá en memoria y le ponemos porcentaje. Nos va a mostrar la cantidad de memoria que está usando en porcentaje. Esto puede ser útil para saber cuál es la relación de memoria que me está ejecutando una aplicación. Para así saber si una aplicación parecida o que utiliza casi los mismos recursos podría correr o no. Es decir, yo con un valor exacto de no sé cuántos MB, digamos en este caso 199 MB, yo no sé cuánto es con respecto a la memoria. Yo necesito saber si le puedo meter otra aplicación igual o más grande que esa, de acuerdo al porcentaje. En este caso me tengo que guiar por porcentaje en lugar de valores exactos. Y bien, eso es todo lo que tenemos que saber sobre administrador de tareas. Bien, ahora veremos cómo instalar y desinstalar un programa de terceros, software de terceros, no de Microsoft con seguridad. Bien, tenemos aquí el instalador de Packet Tracer y pues en el lugar donde sea que lo tengamos solo hacemos doble clic. Nos va a pedir permiso de administrador para poder instalarlo algún día. Le decimos que sí. Y pues comienzan las ventanas de instalación. Algún día, ok. Vamos a seleccionar idioma español para la instalación, si se puede. Ok, no se puede, entonces vamos a darle siguiente. Pero pues como los pasos siempre son los mismos. Y ya está descargando software. Bien, ahora que ya finalizó la descarga le damos en finish. Y bueno. Ahora nos dice que ya todo está listo para poder instalar el Packet Tracer. Le damos en instalar ahora. Algún día. Algún día. Ok. Como siempre, el punto solo es darle siguiente. Aceptar los términos del acuerdo. Darle siguiente. Y bueno. Tenemos la ruta donde va a guardar los archivos de programa. Que es en, bueno en la carpeta. Archivos de programa. En la versión x86. Que significa que es un programa para 64 bits. Le damos siguiente. Siguiente. Dejamos las opciones por defecto. Seguimos dando siguiente. Ahora el botón instalar. Y bueno. Lo que se tarda en instalar. Pausa. Bueno. Aquí tenemos una advertencia. Que es que para que Packet Tracer funcione completamente. Pues tenemos que cerrar todos los. Todos los navegadores. Bueno. Aquí nos preguntan si queremos iniciarlo. Pues no. No lo vamos a iniciar. Solo. Queríamos ver la instalación. Ya está. Aquí tenemos el icono. Si lo queremos iniciar. Porque pues las opciones predeterminadas. Era dejar un icono de escritorio. Y bueno. Ahora vamos a desinstalarlo. Tan fácil como. Como buscar. Panel de control. Y acá en la sección de programas. La. Damos clic en. Desinstalar un programa. Y bueno. Aquí buscamos. Cisco Packet Tracer. 3.2. Lo marcamos. Y le damos a desinstalar. Pide permiso de administración. Otra vez. Le decimos que sí. Y nos pregunta si queremos desinstalarlo. Otra vez decimos que sí. Y ya está. Fue removido con éxito de su computadora. Ahora bien. Es cierto que algunos programas. Traen. Incluidos en sus archivos de programas. Este. Un. Como. Acceso. Para. O un mini programa. Para desinstalarlo. Pero. Es más seguro hacerlo. Desde esta. Esta. Desde esta opción. Del panel de control. Porque nos aseguramos. Que se remueve. Todo lo relacionado. Con ese programa. De nuestra PC. Entonces. Claro. Los archivos generados. A través de este programa. Eso nos queda en nosotros. Pero los archivos de programas. En sí. Los accesos directos. En. Los iconos. Todo se va. Y es lo que queremos. Bien. Ahora vamos a la parte de. Creación y eliminación de cuentas. Entonces. Otra vez nos vamos a panel de control. Nos vamos a cuentas de usuario. Y. Le damos a. Otra vez a cuentas de usuario. Y. Administrar. Otra. Otra cuenta de usuario. Entonces. Ahora. Damos clic en. Agregar. Un nuevo usuario. En la. En la configuración de PC. Y. Pues. Como este. Windows 10. Nos vamos a. Nos. Pide. Si. Si va a ser un familiar. O si va a ser otro usuario. Pues. Añadir a alguien más. Ok. Entonces. Entonces. Primeramente le decimos. Que no tenemos. Las credenciales. De este usuario. Nos va a pedir. Que creemos una cuenta. Pero le decimos. Añadir un usuario. Sin cuenta de Microsoft. Entonces. Damos el nombre del usuario. Digamos. La contraseña. Pues. La más segura del mundo. Y. Bueno. Nos piden. Preguntas de seguridad. A ver. Federica. El nombre de la ciudad. De donde. Nació. Digamos. Que. Fue. Wuhan. Por ejemplo. La pregunta de seguridad. Apodo. De. Niño. Que. Bad Panda. Y. Bueno. Ya que hemos respondido. A las preguntas de seguridad. Ya tenemos. La cuenta de. Napoleon Bad Panda. Si damos clic acá. Podemos cambiar. El tipo de cuenta. Que va a hacer. Que pues. Puede ser. De usuario estándar. O administrador. Pero dejamos. Como usuario estándar. Si pues. Es solo alguien. Que queremos. Que. Puede acceder a la computadora. Pero no tenga. Privilegios adicionales. Y bueno. Como vamos a. A quitar. A este. Usuario. Simplemente. Le damos. Remove. O. Quitar. En español. Y le decimos. Que. Borre. La. Información. De esa cuenta. Y ya estuvo. Así. Agregamos. Y quitamos. Un usuario. Bien. Ahora. Vamos. A trabajar. Con las opciones. De internet. Buscamos. Internet Explorer. Y. Aquí. En esta. Ruedita. Azulita. Que dice. Herramientas. Nos vamos a ir. Hasta el final. Bueno. Hasta la penúltima opción. Que dice. Opciones de internet. Y. Para establecer. Internet Explorer. Nuestro. Nuestro. Navegador. Predeterminado. Pues. Nos vamos. A la pestañita. De programas. De esta. Ventanita. Que nos apareció. Y. Aquí. Está la opción. De. Hacer. Internet Explorer. El. Buscador. Por defecto. Vamos. Clic. Ahí. Nos va a llevar. Hasta la configuración. De la pc. Bueno. Aquí. Como es. Windows 10. Nos dice. Elegir. Las aplicaciones. Por defecto. Y. Aquí. Está. Buscador. Google Chrome. Hacemos clic. Y. Lo cambiamos. A Internet Explorer. Y. Ya está. Eso. Es todo. Lo que tenemos que hacer. Y. Cerramos. Ahora. Ahora. Que ya tenemos. Internet Explorer. Como nuestro. Navegador. Por defecto. Vamos. A ver. Cuáles. Son las propiedades. De este. Programa. De esta. Versión. De Internet Explorer. Que tenemos. Aquí está. La información. Sobre la versión. Información. Sobre. Actualizaciones. Y. La ID. Del producto. Que. Probablemente. Se censura. Eso. Y. Eso. Es todo. Bien. Ahora. Pasamos. A. Como borrar. Archivos. Temporales. Y. El historial. De Internet Explorer. Bien. Para los. Archivos. Temporales. Otra vez. En la redita. Internet Options. Opciones. Opciones de Internet. Bueno. En general. Aquí tenemos. La. La sección. De. Historial. De. Busca. Entonces. Vamos. A configuración. Y. Vamos. A ver. Los archivos que hay. Como pueden ver. Son bastantes. Entonces. Bueno. Cancelamos. Y. Donde dice. Borrar. Damos clic. Y. Bueno. Ahí. Decidimos. Qué es lo que queremos borrar. Vamos. A darle. Que todo. Y. Borramos. Y. Ya está. Bien. Ahora. Vamos. A seleccionar. Las opciones. De. Seguridad. Y. Privacidad. Que nosotros. Prefiramos. Nuevamente. Nos vamos. A la pestaña. Y. Aquí. Están. Todas. Las opciones. Seguridad. Que tenemos. Bien. Podemos. Darle acá. En la. De internet. Y. En la opción. En el botoncito. Que dice. Eh. Nivel personalizado. De seguridad. Entonces. Aquí. Podemos. Habilitar. O deshabilitar. Todo. Lo que queramos. Aquí. Están. Todas. Las opciones. De seguridad. Para. Nuestra. Navegación. Con. Con. Este. Navegador. En específico. Y. Bien. Ahora. Si queremos. Configurar. La. Privacidad. Nos vamos. A la pestaña. De privacidad. Y. Vámonos. A las opciones. Avanzadas. Están. Están. Acá. Podemos. Seleccionar. Cuáles. Son las. Cookies. Que queremos. Guardar. Y. Bueno. Permitir. Las sesiones. Con. Cookies. Es decir. Que cuando. Me meta. Una página. Este. Puede estar. Enviando. Cookies. Y. Bueno. Todo lo que queremos. Configurar. De privacidad. Aquí. Está. Tenemos. El. Bloqueador. De. De. Herramientas. Bueno. Todo lo que queramos. Está. Acá. Bien. Ahora. Veremos. Cómo. Cambiar. Los. Tamaños. De archivos. De paginación. De las. Unidades. Empezamos. En la. Barra. De búsqueda. Y. Una vez. Damos. Enter. Y. Vamos. A la. La. Pestaña. De avanzados. Y. Aquí. Está. La. 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 paginación automáticamente para cada unidad y luego podemos decirle que no es el archivo de paginación o que use un tamaño definido por nosotros y luego damos clic en set y haz tú bien ahora aprenderemos a usar el el administrador de dispositivos sólo vamos a la barra de búsqueda y ahí buscamos administrador de dispositivos en mi caso device manager damos enter y bueno vamos a cambiar ahora las configuraciones para monitor nos vamos acá a la sección de monitor tienen otros muchos elementos pero vamos a elegir ahora el monitor y bueno el único que tenemos instalado vamos a ver sus propiedades y aquí en la pestaña de driver podemos ver todos los datos sobre el controlador que está usando aquí nos dan los detalles del controlador nos dicen que actualicemos controlador si le damos acá podemos buscar automáticamente en la web algún controlador nuevo o buscar la el archivo en mi computadora tenemos también la opción de revertir el controlador anterior para por si falla al instalar el controlador actualizado podemos revertirlo a la versión anterior para que funcione correctamente bien ahora veremos cómo cambiar región e idioma del teclado para cambiar la región ambas cosas están dispersas acá en windows 10 para cambiar la región nos vamos al panel de control y a la opción de región damos clic y pues aquí podemos cambiar nuestra región en este caso está haciendo emparejamiento o matching con el lenguaje de windows de la pantalla de windows pero podemos bajar y poner por ejemplo a hacer vayan y en la versión cirílica y cambia cambia completamente los formatos de hora y fecha que se nos han dado ok cancelamos y ahora vamos a ver cómo cambiar el idioma del teclado esto es en la configuración general de la pc así que podemos buscarlo directamente podemos ponemos configuración de idioma y aquí están los idiomas preferidos para el teclado tenemos el inglés de los eeuu que tiene toda la función y el español de latinoamérica podemos aquí donde dice añadir un lenguaje preferido añadir un nuevo lenguaje y buscamos bielorruso por ejemplo a ver si parecen o está en inglés de la rosa aquí está damos next y ahí va a estar buscando las características del lenguaje bueno nos dice que las únicas características que pueden ser dar son la escritura básica que sólo pesa 3 megabytes podemos darle a instalar para tener ese teclado y ya está pero no lo vamos a instalar para si en caso que lo instalan y no lo quieren otra vez pues ya sólo le dan click al al que quieran desinstalar y remove esto no lo puedo remover porque es el idioma original de la pc este sí le damos a remove y ya estuvo si queremos cambiar entre teclados podemos hacerlo acá en esta pestañita y aquí puedo cambiar el teclado inglés o el teclado español y bueno al menos en esta computadora existe el atajo de alt shift para cambiar de idioma bien ahora veremos cómo desactivar el firewall de windows buscamos print enero panel de control en la barra de búsqueda del panel de control buscamos firewall y aquí está el windows defender firewall y aquí en las opciones de la izquierda tenemos este encender o apagar el firewall de windows entonces aquí sólo hace falta que seleccionemos estas dos opciones y esto desactivamos el firewall de windows bien ahora hablemos de algunos servicios importantes cómo saber cuáles son los servicios pues en la barra de búsqueda buscamos servicios damos enter y bueno el servicio que administra el firewall de windows es este de acá el motor de de base de filtro base si nosotros queremos detenerlo ahorita mismo con clic derecho no vamos a poder porque el firewall ya es nativo de windows 10 entonces si no desactivamos el windows defender pues esto no lo vamos a poder detener y bueno eso es lo que bien ahora veremos cómo crear un set de recolección de datos sólo hace falta que en esta pc hagamos clic derecho y administrar ahora nos vamos a la ficha de rendimiento y le damos expandir luego a los sets de recolección de datos y en donde dice definidos por el usuario hacemos clic derecho nuevo y le decimos que lo vamos a crear manualmente decimos que vamos a crear un contador de rendimiento y lo añadimos a nuestro gusto cuando lo hayamos añadido damos clic en siguiente y guardamos la dirección donde queremos que esté ese es el recolector de datos damos clic en siguiente y luego le damos guardar y salieron bien en esa ruta que definimos antes para guardar los sets de recolección de datos pueden verificar lo que contienen esos archivos y pues aquí les aparecen les aparecerían listados también en los cuales sólo le pueden dar clic derecho y borrar bien ahora veremos cómo optimizar unidades extraíbles o unidades de discos bien vamos a este equipo y seleccionamos el disco duro que queremos analizar nos vamos a la pestaña de propiedades luego dentro de propiedades a herramientas y le damos a analizar nos dice que no necesita analizar el dispositivo pero aún así le damos que escanea se va a tardar un poco en hacerlo para decirnos que no hay ningún problema que no pasa nada ok nos dice que no fueron mostrados los errores algunos errores entonces le vamos a mostrar detalles y se nos abre el visor de eventos vamos a hacer doble clic en en cada uno de estos para ver si hubo algún error pues sólo nos dice que ha estado examinando cada una de las de las unidades y no encontró ningún problema así que no pasa nada vamos a ver en el otro bueno pues básicamente lo mismo dice que no hay ningún problema bueno todo bien todo correcto y yo que me alegro bien aquí mismo también propiedades tenemos la opción de optimizar nuestra unidad pero en mi caso como tengo un ssd no hace falta en caso de tener un disco duro pues sólo le damos a optimizar y bueno ahí va a desfragmentar el disco duro que eso se va a tardar un buen rato pero podemos reparar errores a través de eso bien para lo siguiente que haremos sólo hace falta ir a la barra de búsqueda y buscar ya sea msinfo o directamente información del sistema y vamos a enter y aquí tenemos todo el resumen de la información del sistema vamos a expandir cada uno de de estos como pueden ver pues este es el modelo de la de la pc y el tipo de procesador que tengo por acá más abajo está la memoria ram física total instalada la virtual bueno aquí tenemos de todo un poco más información relevante la podemos obtener en msconfig que es configuración del sistema bueno aquí tenemos las opciones general en las opciones de inicio los servicios que están activos los podemos detener desde acá por ejemplo a ver por acá tiene que estar windows update bueno pues por ahí está aquí podemos abrir el administrador de tareas para ver cuáles son los elementos de inicio todo lo que se está iniciando junto con el encendido de la pc y las herramientas vamos a cerrar por acá bien ahora si queremos saber información sobre el directx sólo hacemos solo buscamos bxdiag podemos buscarlo aquí directamente o podríamos haber hecho windows más r para ejecutar y que nos mostrara esta ventanita de acá que nos da un poco de información del sistema si le damos en siguiente página nos muestra información sobre la pantalla sobre el sonido del sonido que está usando directx y los dispositivos de entrada que tiene la computadora y eso es todo para lo siguiente que haremos estaremos usando la command prompt el símbolo del sistema y bueno vamos a usar el comando help para que nos muestre la lista de los comandos y que hace cada comando bueno para pedir ayuda sobre un comando específico por ejemplo el comando md pues escribimos el comando y luego pleca en signo de interrogación separado por un espacio importante y bueno aquí nos da toda la información sobre el comando md bien para saber en qué directorio estamos actualmente podemos usar el comando cd que pues nos dice en el directorio que estamos ahora si usamos el comando dir nos va a alistar todos los directorios que tenemos en la carpeta actual que en la que estamos entonces usamos entonces usamos el comando mkdir para poder hacer un nuevo directorio que bueno vamos a hacer tres datos y la mutta que tipo de datos que tenemos y vamos a seguir el創非 que ayudarnos al fiamme 4 luego vamos a ir abrazando así para que fuera tiempo de discovery un nivel arriba si se fijan ahora no estamos en users darwin estamos en users hacemos cd nos va a mostrar solo users ahora si nos cambiamos a darwin estamos otra vez ahí y si nos cambiamos a cualquier it el folder 1 por ejemplo vamos a estar dentro de ahí si queremos crear un archivo de texto por ejemplo podemos hacer echo que nos sirve para hacer una impresión en pantalla y pues escribimos este es el folder 1 y hacemos una una desviación de contenido luego vamos a desviar esto que no lo muestra en pantalla sino que se lo mande a un documento que se llame no lo sé 21 punto de que esté por ejemplo hacemos bien y ahí tenemos doc 1 punto txt si no existía pues lo crea con esto podemos hacer maravillas por ejemplo podemos mover ese archivo que tenemos el doc 1 lo podemos mover al folder it e folder 2 al 2 cuando hacemos build para ver que efectivamente ya no lo tenemos en el folder 1 vamos a ir a a el otro folder ahora vamos a cambiar un nivel más arriba y te de folder 2 ahora estamos en el folder 2 hacemos dir y vemos que ahí está si queremos hacer una copia de ese documento pues fácil sólo hacemos copy doc 1 bueno ya lo tenemos y bueno ahora hacemos dir para verificar que tenemos una copia bueno bueno aquí tuvimos un error que es que el archivo no se puede copiar a sí mismo tenemos que darle un nombre de el de archivo al que se va a copiar entonces hacemos otra vez copy doc 1 punto txt y lo vamos a copiar a otro archivo llamado doc 1 y bajo un copia punto txt entonces entonces ahora hacemos dir y ahí si tenemos los dos ahora podemos mover este otra vez de regreso al perdón doc 1 guión bajo copia dot txt lo movemos a c dos puntos users permítanme users arwin d lo movemos otra vez a itf folder 1 vamos ahora a d hacemos dir y ahí lo tenemos bien ahora si queremos si queremos mover todo el contenido de un folder hacia una carpeta hacia otra carpeta usamos el comando xcopy le damos el actual le vamos a copiar a a itf folder 3 oh bueno tengo que salirme de acá ahora xcopy ee itf folder 1 a itf folder 3 folder 3 y ya entonces ahora hacemos dir bueno tenemos los tres pero si nos vamos a itf folder 3 y hacemos un dir ah perdón dir veamos vemos que ahí tenemos todo lo que tenía el folder 1 ahora bien como ya hemos copiado el folder 1 al folder 3 pues ya no necesitamos el folder 1 vamos a removerlo le damos rd ee itf folder 1 ee y bueno nos dice que el directorio no estaba esto es porque el comando rd si simplemente usado solo nos nos elimina carpetas que estén vacías para eliminar todo el contenido de una carpeta junto con la carpeta misma hace falta hacer la opción pleca s ahora si, it folder1 y nos pregunta si lo queremos eliminar le decimos que si y ahora hacemos vir y como pueden ver el folder1 ya no existe bien, lo que haremos ahora es irnos a la barra de búsqueda y buscar mmc le damos enter le decimos que así a los permisos de administrador nos vamos a archivo, añadir o remover snap ping vamos a agregar un folder un link a una dirección web al cual le vamos a poner el cisco.com le vamos a nombrar cisco y ahora bien, ahora nos vamos a opciones avanzadas le damos clic en el chequecito y ok y vamos a cambiar de console.root a folder ahora vamos a agregar el administrador de equipo damos las opciones por defecto que tiene administrador de dispositivos y administrador de discos también las opciones por defecto que tiene damos clic en ok y ya tenemos así ya tenemos nuestra consola personalizada en archivo, guardar como le podemos dar el nombre que queramos o también cerrándola directamente nos pregunta si queremos guardar los cambios a la console bien, ahora vamos a aprender a cambiarle el fondo a nuestro escritorio de windows aquí están todas las imágenes disponibles pero podemos elegir un color sólido vamos a ponerle por ejemplo color verde como pueden ver el escritorio de cambio y eso es todo bien, ahora vamos a la barra de búsqueda escribimos regedit y vamos a enter los permisos de administración le decimos que si bueno, aquí en la carpeta de hq current user vamos a extenderla vamos a extender después la carpeta de control panel y vamos a buscar la carpeta colors vamos a hacerle clic derecho y vamos a darle exportar la vamos a poner en el escritorio con el nombre de blue bkg la guardamos y ahora vamos a editarla hacemos clic derecho y editar aquí en el icono de escritorio y pues por aquí tenemos el valor del fondo bien, ahora haremos el proceso contrario que es importarlo nos vamos otra vez aquí al editor de registro en archivo vamos a darle importar seleccionamos el que ya teníamos antes en el escritorio y damos abrir y nos da este mensaje de que se ha añadido exitosamente el registro para lo siguiente que haremos vamos a colocarse a archivos de programa vamos a colocar internet explorer y buscamos explorer.exe le damos enviar a escritorio bien, lo siguiente es hacer Windows R para abrir la antena ejecutaria hacemos shell dos puntos start up y damos enter entonces ahora si añadimos este acceso directo que hemos creado aquí a la carpeta de inicio internet explorer se iniciaría automáticamente al reiniciar la computadora y si nos vamos a administrador de tareas aquí en start up tenemos todo lo que se nos va a iniciar al reiniciar la computadora es decir lo que tiene un inicio automático y como acabo de quitar el acceso directo de internet explorer no está acá pero si lo hubiera dejado pues estuviera listado bien, ahora vamos a hacer otra forma de poder mandar aplicaciones a que se inician automáticamente nos vamos a esta ruta que está por acá en el en el editor de registro hacemos clic derecho en nuevo y y valor de cadena le cambiamos el nombre a blog de notas ya lo tenemos por ahí así que probablemente vamos a tener que reescribirlo o cambiarle el nombre vamos a ponerle blog y vamos a darle a modificar vamos a copiarle la ruta del notepad de la aplicación notepad y le damos ok y ahora vamos al administrador de tareas vamos a ver las aplicaciones de inicio ahí está el notepad dos veces y lo podemos deshabilitar desde aquí no es recomendable borrar la el valor de cadena que habíamos hecho antes mejor deshabilitarlo desde aquí vamos a hacer lo mismo con chromium y ya está ahora vamos a programar acciones automáticas buscamos administrador perdón programador de tareas en la barra de búsqueda y nos vamos acá a la parte de la derecha donde dice crear tarea básica vamos a decir que va a ser un liberador de espacio en disco le damos a siguiente nos pide la frecuencia de la tarea le vamos a decir que semanalmente que lo haga a las a las 6 de la tarde y que lo haga cada lunes le damos a siguiente le decimos que va a iniciar un programa a esta tarea y buscamos automáticamente nos manda así está en 32 entonces buscamos cleanmgr.exe perdón y le damos a abrir le damos siguiente y nos da el resumen de la tarea y le damos finalizar ahora ahora vamos a crear puntos de restauración en la barra de búsqueda buscamos recovery o restauración vamos a configurar sistema de restauración y le damos en la pestaña de protección del sistema en el botoncito de aquí abajo que dice crear le ponemos de nombre aplicación instalada ahí al rato nos va a tirar esta ventana le damos cerrar y ok si queremos ver los puntos de restauración creados otra vez nos vamos a recovery y abrimos el sistema de de puntos de restauración y aquí está bueno este que es manual es el que hemos creado lo siguiente que haremos es activar características de aplicaciones para eso nos vamos al panel de control buscamos programas y características y nos vamos hasta acá donde dice encender o apagar las características de windows marcamos entonces la casilla de internet information service hacemos clic en ok ya está aplicando los cambios y dice que completó los cambios requeridos y aquí está Entonces ahora abrimos Internet Explorer y vamos a hacer un localhost, así un http, dos puntos, fleca fleca, localhost y tenemos este fondo de acá que es del IAE. Hecho eso, abrimos un blog de notas y escribimos eso, lo guardamos en la carpeta de documentos con el nombre de punto. Bien, entonces hecho todo esto, podríamos irnos nuevamente a Recovery y le damos a abrir punto de restauración. Y le daríamos a siguiente y ya sobraría falta seleccionar este, darle siguiente y finalizarlo. Bueno, no lo vamos a hacer porque estamos en grabación y se nos va a borrar todo esto y es un grande chongo, pero la computadora se va a reiniciar una vez le demos finalizar. Y lo que tenemos que hacer nomás reiniciar la computadora es ir acá a la carpeta de documentos y verificar si este archivo está ahí todavía. Como es un punto de restauración y lo hemos creado antes de haber creado el archivo, entonces no debería de estar.